¡Espérense! 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 En estos momentos, la Policía Federal se está replegando para sus vehículos. Y en su retirada, nos está rafagueando con armas de fuego. Que quede bien en claro que la Policía Federal nos está disparando con armas de fuego. En su retirada, nos está disparando con armas de fuego. ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Espérense!